Cracks, ¿cómo están? Les presento las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de este día. El primer fichaje del Madrid. El diario AS asegura que Rafa Marín, defensa que está cedido en el Alavés, será el primer fichaje del Real Madrid para la próxima temporada. Este medio dice que el defensa central de 21 años regresará al club para competir por un lugar en la línea defensiva Merengue. Insultos a Vinicius. Luego del llanto de Vini en la conferencia, José Luis Chilabert respondió a una publicación sobre este tema. Pan y circo. El primero que insulta y ataca a los rivales es él. Que no sea maricón, el fútbol es para hombres. Tuiteó el histórico portero paraguayo. Calma con Hendrik. Romario pidió calma con Hendrik luego de que lo compararan con él. Aún le queda mucho para alcanzar a Romario. Es demasiado pronto para hacer comparaciones, sobre todo con Romario. Es un buen delantero del que podemos esperar mucho en el futuro, dijo el exjugador del Barcelona. Moe elegirá. José Mourinho está cerca de dirigir en Arabia y ya tiene ofertas de tres clubes de la Liga Saudí para dirigir. Al-Nazar, Al-Ali y Al-Katia son las opciones de Moe y de acuerdo con la información, el portugués está más cerca de ser el próximo entrenador del Al-Nazar de Cristiano Ronaldo. El PSG es favorito. El Barcelona ha mejorado recientemente y está jugando bien y algunos de sus jugadores jóvenes como Jamal y Pau Kubarcy han rendido a niveles asombrosos, pero el PSG es favorito. Mbappé llegará a la eliminatoria motivado porque es su último año con esa camiseta y hará todo lo posible para lograr el título, aseguró Mohamed Sissoko, exjugador del equipo francés. Van por objetivo del Barça. De acuerdo con la Gazzetta del Sport, la Juventus está interesada en el fichaje de Martín Subimendi, jugador de la Real Sociedad, que era uno de los objetivos del Barcelona en el pasado mercado. Además de la Juve, el Bayern y el Arsenal también estarían interesados, dice este medio. Castigan a Melero. Ya se conoce la sanción para el jugador del Almería, Gonzalo Melero, quien aseguró que el arbitraje le había robado a su equipo en el partido contra el Real Madrid del pasado mes de enero. El mediocampista español ha recibido cuatro partidos de sanción. Escándalo en Ecuador. Se filtraron videos donde miembros de la selección ecuatoriana fueron vistos en un club para adultos en Nueva York. Entre ellos está Kendri Paez, quien fue llevado por sus compañeros y apenas tiene 16 años. La federación en Ecuador ya analiza castigo para los responsables. Zaniolo quiere volver. Nicolo Zaniolo ya piensa en dejar la Premier League. He hecho mucho de menos Italia, pero ahora les toca a los clubes definir mi futuro. ¿La Lazio? Por lo que ha representado la Roma para mí y por respeto a los aficionados de la Lazio, sería una opción improponible, dijo el atacante al corriere de lo Sport. De acuerdo con Fabricio Romano, Mario Hermoso está muy lejos de llegar a un acuerdo con el Atlético de Madrid para renovar su contrato y todo apunta a que será jugador libre al final de la temporada. Fabricio descarta el interés de la Juventus y el Barcelona por el defensa. Manuel Akanji ha dejado la concentración de la selección de Suiza y no jugará el último partido de la fecha FIFA, esto debido a un golpe en el entrenamiento. Akanji y Kyle Walker están lesionados a falta de dos semanas del partido entre el City y el Real Madrid de la Champions. Estas son las noticias que deben conocer en este momento. No olviden suscribirse a Cracks. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.